Música Música Eres como el bello que a mi vida ha llegado Mami no me dejes, vayte a mi lado Eres como un ángel que cae del cielo Te entregué mi amor, que yo te quiero No me dejes, que no te mando Eres como el bello que a mi vida ha llegado Te entregué mi amor, que yo te quiero Eres como el ángel que cae del cielo Eres como el bello que a mi vida ha llegado Si algo te pasa, no sé lo que yo hago Música 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 Música